La situación se torna difícil ante la escasez de agua potable en la comunidad Las Guasumas de este municipio de San Francisco de Macorís. La situación del agua es que nos mandan dos o tres veces en la semana y cosas, pero uno sufre muchísimo por falta del agua, pero hay que darle gracias a Dios que ni que sea nos la mandan dos o tres veces. Ahora mismo no está llegando. No les sé decir, porque yo hace, pues la mañana había agua, pero a veces se va y vuelve así. El agua, porque la luz llega, pero eso no es problema porque yo tengo que resolver, pero el agua es un caos. ¿Qué tiempo tiene el agua? No, 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 eso dura meses y meses. Hacen un llamado al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa para solución a la problemática. Por ahora yo tengo agua, pero sufrimos casi un mes sin agua. Yo sé, esta gente por aquí sufre mucho porque vive en parte alta, pero yo, gracias Señor, que me llego en Chile. En la noche, y amaneció y se la llevaron y no ha vuelto a mandar más nunca. Aquí no está llegando agua. ¿Está llegando la comunidad a Inapa? Sí, ellos fueron a una comisión a Inapa y no recibían nada. Y eso tiene baise grieta abierta ya. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!